Zona Escolar FM, en tu ciudad, y la mega, donde sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Alejandro León de Zona Escolar FM, Lonchera Informativa por la Mega. Hoy estamos musicales, tenemos una señorita venezolana, además muy, muy talentosa. Es cantante, es músico y, bueno, ella es Nani, conocida como Nani, que está, pues, muy, muy sonada, no solamente en Venezuela, sino en la cartelera mundial. De hecho, estuvo participando en días pasados en un festival importantísimo, donde solo de Venezuela hasta ella. Adicionalmente, hubo también una reverencia, pues, que le hizo Spotty a, bueno, a la carrera musical que ella está realizando. ¿Cómo estás, Nani? ¿Cómo te va? Hola, Ale, buenísimo. Qué chévere hablar contigo. Qué cómico verte así ahorita en Zoom. Tienes con, tus ojos son como de niña de anime, de un personaje de anime. No me he dado cuenta. Siempre me lo dicen. ¿Ah, sí? Bueno. Full gente me dice que parezco de anime. Eres como una niña de anime. Nani, ¿cómo estás? Vale, felicitaciones. Te está yendo, te está yendo muy bien. Te está yendo muy bien, qué bueno. Sí, mil gracias. Estoy súper contenta. Hace unos días saqué mi sencillo Karma. Demasiado feliz por el resultado. Brutal. Sporty Fegui me apoyó también en eso. Igual que, nada, South by Southwest, que es increíble el festival en el que participé. Qué bueno, Ale. Oye, Nani, cuando tú estabas en tu época de cole, que estudiaste en la Academia Americi, por ejemplo, estuviste en Gaitas, ¿tú te imaginaste que tú ibas a estar ya, digamos, pisando otras ligas en algún momento en tu vida? O sea, ¿te imaginaste nada más que ibas a ser músico, por ejemplo? La verdad, en bachillerato no, hasta que llegué a las Gaitas, que fue como el big break, donde como que la gente tomaba mi voz de una manera muy particular. Yo tenía un solo que era de Canta Corazón, donde yo me quedaba solita con un piano, y yo veía a la gente llorando enfrente mío, gente que yo no conocía, y para mí eso fue ya como el momento donde tomé la decisión final de ir a Berkeley y en verdad decidir estudiar música, porque estar en la tarima, sentí que era lo que yo nací para ser. Claro, y qué bueno que obviamente, pues, has tenido la oportunidad de formarte, por ejemplo, en esa universidad, digamos, la más importante de la música a nivel mundial, sin duda, que has podido también proyectarte muy bien. Tu talento se hace notar de inmediato, pues, la gente te escucha y tu voz atrapa de alguna manera. Hay muchos artistas que tienen toda una preproducción por detrás, un tema de imagen, un tema de manejos de maquinita para que suenen más bonitos los artistas, y eso sin duda alguna no lo tienes tú, y eso se nota a legua. Es que es importante lo que estás logrando, y yo lo veo mucho desde el punto de vista de zona escolar, que siempre estamos muy pendientes de los jóvenes de colegios de Venezuela. Lo que tú estás logrando al final es un ejemplo a seguir para muchas personas. Sí, gracias, Ale, qué bello. En verdad, eso es algo que yo llevo como mi bandera. Me gusta mucho ser real, mostrar quién soy, que tengo a mi bebé, que paso mis días entre ella y la música, que al final soy una persona cualquiera, como todo el mundo. Me gusta ser bastante como cruda en mi Instagram y que la gente vea, en verdad, la manera como vivo, y que, en verdad, ser artista no significa que eres perfecto y que todo el día estás así maquillado y, sabes, estelar.